¿Cuál es la mejor noticia que me puede dar en mi vida? Creo que eso resalta el trabajo del día a día, la continuidad que he logrado obtener con el Caracas y creo que uno siempre se entrena al máximo, uno trata de dar lo mejor de sí, los entrenamientos para los domingos llegar a la mejor manera y eso demuestra que la selección, el cuerpo técnico está pendiente de uno y mira, se logra ese llamado que era muy importante para mí. Sí, creo que en ese momento estaba con mi novia y me llamó el delegado Lirio y me da esa noticia, yo creo que lo que hago es decirle a mi novia y yo creo que llorar de la felicidad, llamo a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que siempre me han apoyado, creo que siempre han estado ahí, siempre el apoyo más cercano que tengo y mira, creo que como te dije, todos están contentos, creo que mis tíos, todos se enteraron en dos minutos, se enteraron todo el mundo que me habían convocado y mire, creo que de verdad es una noticia muy feliz, muy orgulloso de vestir estos colores de vino tinto, para mí es un privilegio compartir con todas esas grandes figuras que juegan ahí, lo veía con mi familia, con mi novia, con mis amigos, siempre veíamos los juegos por la selección, todo el mundo me echaba broma, claro que si ibas a estar en cualquier momento ahí, nunca esa esperanza, mi persona nunca la perdí, siempre tenía esa esperanza, esa motivación extra de llegar ahí, de estar ahí en la selección y mira, hoy se dio y de verdad feliz, creo que todo, como tú dices, toda la familia, toda la novia, todos están felices, orgullosos de mí. Sí, sí, creo que por ahí siempre, como tú dices, siempre están pendientes, sabemos que somos el equipo menos oleado, que nos hemos hecho muy fuerte en no recibir goles y eso para mi persona me ha ayudado, yo creo que tener esa continuidad, como te dije, como le he dicho también, toda esa continuidad que pude obtener en llanero, todo lo que aprendí allá ahora, tratar de demostrarlo acá, todo lo que aprendí, tratar de traerlo para acá y nada, creo que lo que queda es trabajar y creo que queda una semana antes del partido con Ecuador, una de preparación y llegar y darle el 100%, el 200%, un extra, creo que vestir los colores es una motivación extra. En ese momento creo que sin duda estaba Renny, que es uno de los mejores arqueros del país, sin duda el arquero de la selección, lastimosamente todavía está con una lesión, pero pienso que es una lesión que se clava super rápido. Y sí, como te dije, en ese momento se logró un acuerdo de la directiva de Llanero, del Caracas, de ir a préstamo a Llanero y tratar de tener esa continuidad que no podía, en ese momento se me iba a ser difícil aquí por los grandes arqueros que estaban en ese momento y yo creo que nada, agradecido con ellos, con la directiva, con el grupo técnico de Llanero también que me dio esa confianza de poder jugar allá y como te dije, creo que agradecido con ellos y esa continuidad que gané allá, que jugué domingo, domingo de verdad me ayudó en lo futbolístico, en lo personal, en lo anímico y yo creo que todo eso como te voy a tratar de mostrarlo ahorita aquí. Mira, yo creo que uno siempre se entrena al máximo, uno siempre da lo mejor de uno en los entrenamientos, el día a día, pero para nada es un misterio que jugar es totalmente distinto y creo que por más que tú se entrenes al máximo y tener esa continuidad, como te dije, ese rendimiento los domingos es fundamental, yo creo que siempre en cada partido esa confianza que te va brindando jugar domingo, domingo te va ayudando muchísimo, yo creo que eso es lo que más resalto, esa continuidad que obtienes jugar domingo, domingo es lo que más te puede favorecer. Reni también compartí con Toyo que también era uno de los grandes arqueros, es uno de los grandes arqueros en el fútbol nacional compartir con ellos, entrenar el día a día con ellos siempre uno trata de copiar esas cosas positivas de todas las cosas positivas que tienen ellos, tratar de fijarse en eso y tratar de uno aprovecharse y como tú dices, compartir con Toyo, con Reni, siempre grandes personas, grandes amigos que siempre te ayudan, siempre están ahí, te dan la mano y eso para uno es una motivación extra y creo que ese es el trabajo, ese es el fruto de esto. En ese momento ver entrenar a Toyo yo creo que era algo muy, creo que era entrenar al máximo y a pesar de todo lo que había conseguido. He visto los juegos siempre que Dani ha estado partidos amistosos, siempre ha andado muy bien, siempre ha estado a la altura, para nadie es un misterio el partido con Paraguay que fue uno de los mejores, tuvo una gran actuación y de verdad sin duda ahora es uno de los arqueros con mayor opción y ahorita que uno tiene ese llamado de compartir con él, el mismo Leo Morales que tiene bastante recorrido, que ha vestido los colores de Adimitiendo también por muchos años, como te dije siempre uno se fija en eso, siempre uno trata de fijarse todo en lo positivo de ellos para uno como joven tratar de aprender y mejorar y dar lo mejor de sí, que en cualquier momento llega la oportunidad. Sí, yo creo que cuando me dan la noticia y llego aquí al entrenamiento el día de ayer en la tarde, ya que todos los jugadores se me acercaran, me saludaban, me felicitaban, creo que ella era muy orgullosa de mi persona y el mismo Lucena que me felicitó y me dijo que me lo merecía, que ese era el trabajo, que siguiera para adelante y que seguro iba a conseguir muchas cosas más y mira, el chiquito, cuando estaba en el San Ignacio, el chiquito era delantero y en ese momento el entrenador de mi categoría, y hasta el mismo cordero que estaba ahí, creo que siempre en las caimaneras o cuando jugamos amistosos siempre me metían a arquear, mis compañeros también me decían, no, pero arquea, que tal, que te va bien, pero claro, en ese momento yo era muy chiquito y lo veía como un hobby, como, y a medida que iba pasando el tiempo, me iba pasando los años, me fue gustando, me iba agarrando los chicos a la arquería y mira, me quedé ahí y creo que es una de las posiciones más lindas, más bonitas que me gustan.